Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar, y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Baby, hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a magrar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Qué hice para amanecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a mirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice R-rabo Alejandro Mamá Hoy es dos catorce y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu verse entertainment Con los fucking sensei Rao ются Entra Mira Una Mara Sha Tranquerno ¿Uqa ¡Cara Cabe Te Dé Llame Infundar Ud De Gracias por ver el video.